En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino de Dios, ven Divino Huespe del Alma, ven Promesa de Nuestro Señor Jesús, el Paráclito, que estará con nosotros. Gracias a Ti. A Ti clamo en este momento, Espíritu Santo, que te muevas en mí y que te hagas presente ahora aquí, muévete, muévete en mi corazón y despiértalo. Y ayúdame que por Tu inmenso amor y esa fuerza viva que mueve el corazón de todos los hombres, de todos los que en Ti creemos. Llévanos a sentir la presencia de Jesús, Divino Espíritu de Dios. Jesús, Tú que eres Dios, aquí en medio de nosotros, Tú Jesús, que ahora estás aquí. Porque sin merecerlo, Señor, tengo la alegría de compartir contigo, yo indigno de Ti. Y Tú te haces presente, Señor. Gracias te doy. Razón, Señor, para postrarme ante Ti, de poder estar aquí a Tu lado, Jesús. De poder creer que verdaderamente Tú estás aquí ahora con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ven, Espíritu Divino de Dios, y ayúdame a comprender la voz de Dios. Dale forma a mi oído para que la voz de Dios penetre en mi corazón en esta oración, en la que creo que aquí con Jesús vivo en medio de nosotros, que aunque no te veo, aquí estás, mi Señor. Ven, Espíritu Divino de Dios, que eso es algo maravilloso que sólo Dios puede hacer. Ahora cuando elevo mis brazos y mi mirada a Ti, oh Dios Altísimo, te muevas en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Y la fuerza divina de Dios en mi arda, y la fe explote como un volcán. Que arde con la fuerza Tuya, amado Dios. Para que esta fe florezca como los campos en la primavera, amado Señor. Ven, Espíritu Santo, y acompáñame. Acompáñame en este camino que quiero vivir para agradar a Dios. Y caminando siempre en el sentido de la salvación. Interesado, Señor, que me enseñes a comprender ese camino, cómo vivirlo. Toma, Espíritu Santo, mi mano, y llévame. Y condúceme, y hazme manso y humilde, Señor, para que entonces Tu voluntad se haga en mí. Yo no puedo solo, Señor. Por eso estoy aquí a Tu lado, Jesús. Para que hagas en este instante grandes maravillas, mi Señor. Cuando un día más ha terminado. Cuando un día más, de estos que Tú me has regalado aquí en la tierra, y de los que te doy gracias, gracias por cada uno vivido, por este instante en el que estoy viviendo, y uno de los más hermosos, porque junto a Ti, Jesús, y te doy gracias una vez más. Y permíteme, Señor, por Tu amor, que pueda mi corazón arder de deseos por reunirme contigo. Que la pereza no interrumpa, Señor, ni sea yo confundido para olvidarme de que viva el Señor, de que eres Dios, de que eres esa fuerza viva, que restaura, esa fuerza que renueva, que transforma, que libera, que purifica, que salva. Bien, Espíritu Santo, para que mi conversación con Jesús sea custodiada por la fuerza de Tu amor, yo te doy gracias. Gracias que ahora aquí con Jesús somos un pedacito de cielo aquí en este lugar en la tierra. Te alabo y te bendigo, mi Señor Dios, y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh divino Dios, que sin merecerlo, Señor, te haces presente aquí conmigo. Tócame, Dios, restáurame, ayúdame, Señor, a poder vivir con fuerza este momento, y permíteme, Jesús, que fuerzas vivas de Tu amor en mí se muevan. Ese amor ardiente que eres, que ese Espíritu Santo en mí arda, y reviva la esperanza, la alegría, el deseo de seguirte. Jesús, mi amigo, mi Señor, permíteme llegar a Ti, porque ¿quién mejor que Tú, Señor, conoce de mi vida, de mi ayer, de mi hoy, incluso de lo que viviré mañana? Y hoy, Jesús, aquí a Tu lado, quiero darte gracias porque me permites sentirte, por creer en Ti, porque creyendo en Ti, Señor, tendré el valor, tendré la guía y la confianza de un pastor que me llevará por verdes pastos sobre aguas abundantes. Aquí estoy, Señor Jesús, en esta noche, cuando muchos ya duermen, cuando ya muchos cansados, y quizás otros disfrutando de las diversiones del mundo. Y Tú a mí me concedes la gracia, Señor, de poder reunirme con Dios, Tú, mi Dios, y mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo antes de pedirte, Señor, quiero sentir este momento y alzar mis brazos y gozarme en esta fuerza viva, este regalo para mi alma. Aquí estoy yo, en medio de Dios. Gloria a Ti, Señor. Gloria a Ti, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias porque me das esperanza. Gracias porque me haces sentir que hay una razón que a pesar del dolor, del sufrimiento y de la angustia y del desprecio y de la enfermedad y de la soledad y de la mentira, de la hipocresía, de la usura, de la indolencia y el desamor. Nuestro Señor Jesús mantiene esa puerta abierta, esa invitación. ven, Señor Jesús, y ayúdame a comprenderlo. Oh, divino Señor mío, ante Ti me postro y te doy gracias, Señor. Oh, divino Señor Dios, tú viste cómo fue mi día, Señor. Y si algo anhelo es poder conversar contigo como mi amigo y ahora que creo que me estás escuchando y que estás aquí. Quiero que me ayudes a alejar de mi mente esas preocupaciones que atormentan, que no dan paz. Preocupaciones y problemas que no sé llevar, Señor, porque no como, no duermo, me peleo con la gente, estoy de mal humor. y hoy te ruego, Señor, que me ayudes a poder dejar en Tus santas y benditas manos todo cuanto me quita la paz, todo cuanto me roba la felicidad, todo cuanto me llena de angustia. aquí los pongo ante Ti, mi divino Señor Jesús. Porque sé que tienes el poder, Señor, para transformarlo todo en un instante. Tienes el poder para hacer lo que para nosotros es imposible. Y yo creo que Tú puedes y si Tú quieres, Tú puedes, Señor. Yo te lo ruego por misericordia no tengas en cuenta mis pecados, Señor. Mira mi fe, deseosa de que sea más grande, ansioso porque Tú, Señor, en mi vida me ayudes a crecer esa fe. Ayúdame Tú, mi Dios, que sólo Tú tienes el poder. Pero gracias por dejarme comenzar, Señor. ayúdame a dormir plácidamente durante esta y todas las noches venideras, dando confianza a mi corazón de que Tú estás a cargo de todo. Ayúdame a comprender que la angustia sólo hiera mi alma, mi corazón, mi salud, mi familia, mis amigos, mi entorno, el trabajo, mi cuerpo. Aleja de mí esos tormentos que que se insinúan o que pudieran estar en mi camino y desde ya me postro ante Ti, Señor, para que Tú los allanes esos caminos que puedan estar inclinados, empinados. Deja que Tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí. Y con Tu bendición, Señor, si Tú conmigo ¿quién contra mí, Señor? Permite, Padre Eterno, que Tu luz divina, esa luz de amor, esa luz que ilumina los caminos, que sí ilumine mis sueños, mis anhelos y regálame un descanso fortificador para que en cada nuevo día yo pueda despertar con salud, con vida, con energía, con alegría para enaltecer Tu santo y poderoso nombre, para gloria de nuestro Padre de los cielos, Señor Jesús. Tú que tienes poder, Señor Jesús, de Dios y Señor, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal sueño, pesadilla, angustia, peligro, de cualquiera sechanza que se pueda acercar. Deja que Tu luz, Señor, alumbre mis sueños, que Tu presencia, Señor, custodie mi cuerpo y mi alma, porque a Tu lado, Señor, Tuyo soy. Ponga en mi corazón, Señor, un palpitar sereno y tranquilo y que esa manera Tuya de amar envuelva toda esta noche a mí, a mi familia, a mis amigos, que mi hogar esté amparado y custodiado por Tus ángeles del cielo, que velen por nosotros y alejen todo mal, Señor, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús a Ti clamamos, Señor, misericordia, ven, ven Padre bueno en Tu inmensa bondad y llena mi corazón de Tu gracia divina, inunda esta habitación, inunda mi hogar, inunda mi familia de la fuerza de Tu amor, ese Padre que custodia y protege Tú, mi Señor, yo Tu Hijo te alabo, te bendigo y te doy gracias, te agradezco porque al solo nombrarte, Señor Dios, desaparecen las angustias, los miedos y hasta las preocupaciones, desaparecen los malos sueños, desaparece la ansiedad y cualquier preocupación que pueda haber en mi diario vivir, porque con Tu manto me has cubierto y me has colmado de bendiciones para que nada ni nadie pueda perturbar mi calma, porque Tú, divino Dios, has ahuyentado de mí cualquier malvado perverso, cualquier circunstancia perversa, yo me refugio en Tu amor, Señor, porque amor eres y en amor quiero vivir y ayúdame a poder, Señor, yo he sido incapaz de hacerlo por mí y quiero pedirte perdón porque me confieso pecador, Señor, me confieso Dios indigno de Tu amor y Tú bien conoces mi corazón y sabes las veces que he pecado, a Ti no puedo mentirte, Señor, pero si clamo misericordia, adivino Dios, Padre, cuando he mentido, cuando he calumniado, cuando le he dado seguimiento a un chisme, cuando me he sentido mejor con la caída del hermano, así mi hermano se haya portado mal conmigo porque es lo que Dios pide, que los malos sentimientos no llenen de de satisfacción y gozo a mi cuerpo y a mi mente que yo pueda llenarme del amor de Dios y los malos pensamientos se aparten de mí con la oración porque si Tú conmigo, Señor, ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? levantar palabras contra Tu nombre Santo, Padre, Dios y Eterno, perdón. Perdón, Señor, por el poco tiempo que comparto contigo a pesar de Tu promesa de que vas a estar aquí. Padre, ayúdame a que en mi corazón ese deseo de amarte sea cada día más grande y que pueda yo entonces verdaderamente sacar de mi tiempo mucho tiempo para compartir contigo, Dios mío, porque si Tú conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Te alabo, te bendigo, gloria, aleluya a Tu santo nombre, Señor Dios. Que Tu gracia me alcance, Señor, y puedas perdonarme, lava mi carne de todo pecado, purifica mi alma de las penas y castigos que por mi pecado pueda merecer, oh Dios, me postro ante Ti, Señor, perdón, y ayúdame a ser mejor, y ayúdame a no atizar el carbón del infierno y no alimentar el pecado, ayúdame Tú, Señor, levanto mis manos ante el nombre glorioso de Jesús, que en Su nombre a Ti clamo, Padre, ayúdame a caminar por senderos de fe, ayúdame a sentir Tu presencia viva, ayúdame a creer que verdaderamente, amado mío, estás aquí, y perdóname si dudo, abrázame, Señor, abrázame fuerte y perdóname, Señor, y en este abrazo, Señor, ungeme de esa fuerza viva de Tu amor que despierte en mí ese fuego ardiente y divino que ahora pueda sentirte, mi Dios, gloria, aleluya, aleluya, Señor, te alabo, te bendigo, mi Dios eterno y te doy gracias. gracias, mi Dios, te alabo y te bendigo, Señor, aleluya, Señor, gracias, mi Dios bendito, gloria y alabanzas a Tu santo nombre, Señor, Padre, Dios, te doy gracias por la vida, por cada instante que me has permitido vivir, por las personas que han compartido conmigo ese tiempo, por los amigos, por la familia, por los compañeros en el trabajo, incluso por aquellos que me han hecho sentir mal y me han humillado, aquellos que me hicieron trampa, ya no quiero, Señor, guardarles rencor, yo te doy gracias porque eso me enseñó y gracias por todas las bendiciones que hoy derramaste sobre mí, Señor, de esas que has regalado para mi familia y para mis amigos y para este mundo que hoy clamamos de Ti, oh Dios, te necesitamos, Señor, y te necesitamos de manera especial porque estamos sufriendo, porque estamos en las manos de una perversa fuerza que nos acecha la vida y la alegría y hay dolor y hay desamor, Señor, mírame, Señor, quiero pedirte me des paz en el corazón para saber responder a cada situación de las que voy a vivir y que las pueda vivir con amor, que en medio de la impaciencia tu amor predomine, que en medio del miedo y de la soledad tu presencia desborde, que seas tú esa fuente de vida de la que día a día me alimente, dame, inteligencia y fortaleza para vencer esas tentaciones, esos momentos difíciles y de prueba de la mejor manera y con esa sabiduría divina que me guiará por el mejor de los caminos, estoy seguro que puedo vencerlo todo en tu nombre, Señor, Jesucristo, de tu mano, por eso ahora te entrego mi corazón, tómalo, Señor, toma su llave, ábrelo y saca de mi corazón todo cuanto me pueda apartar de ti, Señor y dame las fuerzas para dar cada paso que debo que hacer, cada paso que tengo que dar para ponerme en paz por mi pecado y pueda abrazar aquel con el que estoy peleado y pueda pedir perdón y perdonar a aquel que me ofendió y que no quise nunca perdonar, y que pueda ser sincero cuando envidié, cuando fui injusto con mi familia, con mis amigos, con aquella persona que me ama, perdón, Señor, dame sabiduría para que ya no vuelva yo a caer en esas espesas tinieblas, te pido mi Señor que me cuides y me protejas de todos esos hermanos que endemoniados y confundidos por las ponzoñas del demonio buscan dañarme con sus palabras, con sus calumnias, con su egoísmo con su egoísmo y mentiras, falsedades, su envidia, de sus acciones perversas e injustas, perdón por ello, Señor, sé que tú eres quien me defiende de todos ellos y te doy gracias y aquí te los entrego para que obres grandemente en sus corazones y que le hagas entender cuál es el camino del bien, ayúdalos a que se den cuenta de sus debilidades y bendice a todos los que amo y a todos los que necesitan ser bendecidos, especialmente a aquellos áridos de amor, de corazones vacíos, tristes y que ahora están necesitando de ti, Señor, por ello es mi oración, yo te doy gracias por tu amor y por este momento en el que siento que me escuchas y siento que estás tomando notas de mis necesidades y siento que me vas a ayudar y yo te doy gracias, Señor, gracias por esto que siento que se mueve en mí, que me da fuerzas y deseos, Jesús, de seguir y seguir y no parar aquí de estar a tu lado. Oh, Padre bendito tú que me escuchas, gracias, 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 Señor, que me permites gozarme en esta presencia de Jesús, es para ti mi oración, Señor, en su nombre, oh, Padre glorioso y eterno, gracias, Padre, por tu amor, gracias, Padre, porque nos permites conocerte y amarte, te quiero, Padre, te amo, mi Dios, aquí estoy delante de ti, te doy gracias y estoy aquí, Señor, y te digo una vez más, es para ponerme en tus manos, para que me ayudes a tomar las decisiones, para que sea manso y humilde de corazón, para que pueda rectificar mis errores y más aún, rectificarlos con buena voluntad y con deseos de amar y de agradecer, saca de mi, Señor, esos momentos que me acechan y me quitan la alegría y la conducta que debo tener con mis seres queridos y mis amigos, aparta de mí la ira, Señor, oh, Dios glorioso y eterno, ven, ungeme con la fuerza de tu amor, Jesús, y sana este cuerpo, Señor, y dame fuerza, restaura, Señor, restaura cada parte de este cuerpo que tú hiciste, oh, Dios bendito, restaura, Señor, sana, libera, Señor, purifica, Señor, santifica, Señor, sana tejidos, sana células, saca virus, saca epidemias que puedan estar allí, saca bacterias, corrige todos esos órganos que están ahora defectuosos y débiles, restaura, Señor, esos órganos para que ese cuerpo que tú creaste vuelva a funcionar perfectamente bien como un carro nuevo, Señor, como un niño de 20, Señor, tú lo puedes, tú restauraste por completo el cuerpo de Lázaro, Señor, creo que puedes, y si tú quieres, Señor, aquí estoy, vengasme de nuevo, yo quiero, Señor, ayúdame, apiédete de mí, quiero vivir, quiero vivir cada instante de mi día acerca de ti, Jesús, quiero que me acompañes donde quiera que vaya, quiero que hagas de mi vida una vida a tu manera, ayúdame, Señor, a vencer los momentos que me apartan de ti, que me apartan de la salvación y de ese mundo nuevo, mírame con compasión, Señor, Dios de la misericordia, oh mi amado y buen Jesús, ahora aquí en tu presencia, me postro de rodillas y con mi mayor fervor y amor, con esa alma contrita ante ti, te pide, te suplico que llenes mi corazón de vivos, sanos y hermosos sentimientos, sentimientos de fe, de amor, esperanza y caridad, que sienta verdadero dolor y vergüenza de mis pecados y de no poder agradarte, pero tú también puedes cambiarme, Señor, yo quiero que tú, Señor, imprimas en mí un propósito firme, Señor, para poder cambiar, de enmendarme, colocó mi pena, Señor, ante tus cinco llagas y con amor y con dolor, Señor, y agradecido porque diste la vida para que yo hoy pueda estar aquí contigo pidiéndote ayúdame, Señor, a transformar mi vida, ayúdame a agradar a mi Padre, a nuestro Padre, para que entonces, Jesús, un día yo tenga un lugar contigo en el cielo, quiero poder abrazarte allá en la gloria eterna, el día que yo sea llamado por mi Padre, permíteme, Señor Jesús, a vivir mis días aquí en la tierra para que un día, Señor, allá en el cielo pueda vivir junto a ti eternamente para alabarte, adorarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Gracias, oh Dios bendito, gracias, oh Dios eterno y glorioso, como David, como el Rey David, oh Dios, me postro ante ti arrepentido y restaures mi vida, restaura mis fuerzas, Señor. No me reprendas en tu enojo, Señor, por mi maldad, no me castigues en tu furor, oh Dios mío y Señor mío, Señor, te ruego, ten compasión de mí, hoy, Señor, me siento sin fuerzas, débil, cansado, arrepentido, Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla, Señor, ya no soy el mismo, Dios, y estoy temblando de miedo, Señor, de perder tu gracia por mi pecado, hoy, Señor, que tu misericordia obre grandemente en mí, ven, Señor, salva mi vida, sálvame por tu amor, divino Dios, sálvame, Señor, no te quedes dormido, porque mi clamor, Señor, es de muerte, y estoy cansado de llorar y de sufrir noche tras noche, mi Dios, sin dormir, lágrimas que inundan, Señor, mi noche, el dolor me nubla la vista, se me nubla por culpa de mis enemigos, Señor, por tu divino amor y voluntad que se aparten de mí los malhechores, que el Señor que ha escuchado mis sollozos tenga piedad en mí, el Señor que ha escuchado mis ruegos, el Señor que ha aceptado mi oración, se muestra compasivo, yo creo, Señor, en tu bondad infinita y en tu amor, y te doy gracias, amado mío, gracias, Señor, por un día más, y mañana, 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 Señor, lo entrego a tus pies, a tu entera voluntad, que yo sepa vivir diciendo, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, y tú me das la fortaleza y la paz para vivirla como la vivió la Santísima Virgen María en tu pasión y muerte, Señor, en tu dolor y en tu agonía en la cruz, Señor, perdón, Virgen Madre, que por nuestro pecado tuviste que vivir el dolor de una madre que ve morir a su hijo inocente, santo, Hijo de Dios, de la manera como morían los peores delincuentes de la época, perdón, Padre, perdón, Señor, perdón por nuestra maldad, oh Dios, pero tú puedes cambiarnos, hoy te pido, Señor, por la conversión de los pecadores para que en ti encontremos, Señor, misericordia, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, Señor, que yo mañana pueda levantar en paz y que entonces mis palabras vayan llenas de ti, de esta verdad, de tu amor, de este deseo de vivir en oración, juntos, gracias, Señor, gracias, oh Dios eterno y glorioso, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, gracias, buen Dios, gracias porque cuando menos merecías, Señor, te fijaste en mí, gracias, Señor, porque me permites estos momentos contigo, gracias, Señor, porque a este indigno pecador le permites reunirse con Dios aquí en la tierra, manchado, gloria a ti, aleluya, que me das esa oportunidad diaria, cada instante, para purificarme en la presencia de Jesús, tu amadísimo Hijo, el Salvador, el que por amor se entregó a morir y nos llamó amigos, es nuestro amigo, es nuestro amigo, es nuestro hermano, gracias, amado Dios, seas por siempre, Señor, alabado y bendito, por todos los hombres de la tierra que alcen sus manos y te alabemos, Señor, gloria, aleluya, aleluya, al Hijo de Dios, a ese que no nos abandona, a ese que nos ama, a ese que da su vida por salvarnos, gracias, porque este es un encuentro que será el primero de muchos, gracias, Jesús, gracias, Señor, te amo, Señor, y suplico, me bendiga, así que cada instante en lo adelante me acompañes, bendíceme, Señor, te ruego, Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 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 Amén.